Música Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y una hora que estoy afligido volver a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a la casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar de distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura En los besos me siento perdido durante la noche Problemas y angustias que son de la gente mayor Tuna mano apretado a mi hombro seguro diría Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Pero mi niño podía llorar, llorar en tus hombros Y oír tantas cosas bonitas en mi aflicción Un beso alegre saltado a tu lado, rey y miña Y en mis horas difíciles daba tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Todo el deseo de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Muchas veces te abrazo y te beso en silencio entiendo Y me grites aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Lady, Lady Laura Lady, Lady, Léo Lady, Lady, Gloria Ella Lady, Rio Número, La Bona Lady, Jessica